Es más que estas cuatro palabras, Hoponopono. Hoponopono lo estamos entendiendo como una filosofía de vida, una filosofía que data de los orígenes ancestrales de la cultura hawaiana. Y Hoponopono es borrar. Y hay algo más además de borrar o limpiar memorias. Lo que trato de decir con esto es que si bien existe el mérito en el trabajo de limpiar situaciones y mantenernos conscientes frente al evento que entramos en contacto, lo que hemos visto en los otros videos, esta labor es más efectiva cuando empezamos a operar acciones altruistas en beneficio para otros. Para la resolución de algunos problemas, entonces no bastará con renunciar o reaccionar o asumir el 100% la responsabilidad, es decir, a la conciencia sencilla de la oración, sino que requerirá además de actos bondadosos, actos indiscriminados de un esfuerzo constante que nos lleve a transformar nuestra personalidad reactiva en una personalidad proactiva. Se puede perdonar a alguien como un ejercicio psicológico interior, sin la necesidad de expresar vocalmente este perdón a la persona que nos hizo daño, lo que de seguro nos hará sentir bien, permitiéndonos manifestar el aura de una persona buena. Pero se puede operar en un grado más alto cuando dejándonos guiar por nuestro sentir, buscamos el momento apropiado para expresar este perdón en palabras y acciones. Dirán algunos que las situaciones que se pueden llevar son subsanadas, como la pelea que tuve con un familiar cercano o antes de su muerte, o la conducta deshonesta con alguien con que no hemos vuelto a ver, pero siempre se puede seguir trabajando con colaborar activamente en labores altruistas por el bien de nuestros semejantes, entregando no sólo ayuda material, sino también soporte emocional y compañía, lo que contribuirá de una manera efectiva a borrar la falta cometida en el pasado. Cuando nos encontremos entonces frente a la situación difícil que permanezca, aún a pesar de la limpieza de lo borrado, que operamos, en lugar de adoptar una postura crítica de lo que se cuestiona, la técnica que deberíamos tomar para tomar conciencia, es que esta situación en particular requiere de un tratamiento especial, requiere que seamos mejores personas. En realidad, Ho'oponopono es lo que nos quiere llevar a esto. Y si consideras que hay algo valioso en esto que te estoy diciendo, te voy a invitar a compartir este sistema de curación espiritual, te voy a invitar a que compartas este curso con tus conocidos, con tus amigos, invítalos a que vean la primera lección y que vayan viendo este curso y que vayan dándose cuenta cómo vas cambiando tú y que puedas tú hablar con tu testimonio. Y este testimonio va a arrastrar personas. Queremos hacer un mundo mejor, ocupamos que se pueda compartir a más. Y no olvidar que cuando nos decidimos a recorrer el sendero de nuestro propio perfeccionamiento, tarde o temprano, caemos en el reconocimiento de que nada en nuestra ruta ocurre por casualidad, sino que todas las experiencias vividas encajan en armonías como una pieza de un rompecabezas en el que todos tenemos un espacio de luz que llenar para que seamos felices, que el profundo amor de la conciencia cósmica, que el profundo amor de Dios nos haga uno en mente y propósito. Y así, si este comentario te ha afectado en algo, si no te ha checado en tus pensamientos, pues te pido perdón. Sí, lo siento. Igual te doy gracias y te amo. Y otro punto importante de Hoponopono es el borrar las heridas ancestrales. Estas heridas son las heridas que traemos desde nuestros tatarabuelos, desde bisabuelos, abuelos, padres, hasta llegar a lo que somos. En una etapa, borrando toda carga de dolor y sufrimiento heredado y repitiendo con cada uno. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y podemos añadir unas nuevas palabras en este curso, como es gotas de rocío, al final me siento libre, me siento liberado de toda la carga ancestral y vives sano. Bueno, tú puedes ver cómo el cambio va a ser muy fuerte. Y yo te voy a recomendar un curso, un ejercicio para que puedas aterrizar algunas de estas palabras. Te voy a recomendar que durante un día encuentres 25 situaciones, personas, objetos, noticias del mundo, quizá guerras, quizá desastres, que quieras bendecir y llorar. Entonces vas a encontrar y las vas a anotar y al momento de que vas leyendo cada una de estas situaciones, repetirle, perdóname, lo siento, te amo, gracias. Y simplemente observar cómo nos sentimos tras haber hecho esta bendición. Tú leíste cada una de las situaciones, todas esas 25 que anotaste, pero por favor, prácticalo. Anotas las 25 cosas y le repites, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sin expectativas. Tú no sabes qué es lo que va a pasar. Pero al final, escribe cómo te sientes al haber hecho esta limpieza, al haber hecho esta bendición. Hay que plantearte, no hacer pensamientos contrarios este mismo día, como criticar, juzgar o maldecir esas situaciones. Siempre vamos a hablar en primera persona, ¿no? Y imagínate si esto lo repitieras durante 21 días. Dicen en las terapias energéticas, los grandes maestros siempre nos han enseñado que cuando algo lo repites 21 días, existen transformaciones al origen. ¿Crees que esto te pueda servir? Te invito a que lo puedas iniciar. Inicia hoy a llevar estas 25 cosas que vas a empezar a limpiar. No basta con hacer un curso, no basta con escuchar lo que te estoy diciendo. Hay que empezar a tomar acción y empezar a limpiar. Aloja. Aloja es, significa yo soy feliz y quiero que tú seas feliz. Y por lo tanto, quiero invitarte a que continúes. En las siguientes lecciones, cada vez haremos ejercicios nuevos y este curso se va a poner mejor. Recibe mil y un bendiciones.